Hola que tal sean todos ustedes, bienvenidos, el día de hoy Regalos para motociclista A veces quieres hacer un regalo y no se te ocurre que dale a esa persona aun sabiendo que le encanta su moto y te habla de ella todo el día pero no tienes idea que comprar, entonces te voy a dar 6 ideas de que puedes regalar porque no 15 o 20 o 25, no se porque esas se me ocurrieron esta es una base y ya dependerá de cuanto quieres y cuanto puedes gastar pues en todos los productos se encuentran desde baratos hasta caros por darte un ejemplo, un casco puede costar, lo puedes encontrar desde 1500 pesos hasta 40 mil o mas entonces depende como te digo, de cuanto quieres, cuanto puedes y que tanto sea tu compromiso no es lo mismo que regales un, que sea para tu hermano, para tu padre, para un amigo o que sea tal vez en un intercambio en el que pones un tope en el precio pues aquí te puedes dar una idea mas o menos de lo que podrías regalar los regalos los dividí en 4 temas accesorios para la moto cosas para el motociclista si conoce su talla cosas para el motociclista si no conoce su talla y la 4 serian otros en el primer tema accesorios para las motos ocupa saber marca, submarca y especificaciones número 1 un slider o burrera son piezas metálicas que se añaden a la motocicleta con el fin de protegerla en caso de una caida el número 2 el escape el escape ayuda al sonido, a la vista y tal vez poquito el desempeño esto, como en todo todos, hay un monton de precios, ya tendrias que adentrarte mas el número 3, seria la alarma alarma tienes de presencia, de corta corriente, sensor de movimiento, etc. el número 4, serian candados para el disco estos candados para el disco, lo que hacen es que abrazan el disco y impiden que la rueda gire entonces eso les complica al momento que alguien piense en robar la motocicleta el siguiente tema cosas para motociclistas si tu conoces su talla en primer lugar, los guantes guantes encuentras delgados, gruesos, para frio, para época de calor de infinidad de colores, etc. y son bien útiles porque se ensucian mucho entonces si tienes muchos guantes puedes lavar unos mientras que usas los otros o si llovió y se te mojaron, pues agarras otros y ya el número 2, seria casco casco, tenemos infinidad de cascos de diseños tenemos cascos tipo jet cascos integrales, abatibles, etc. nada mas lo que si, es que siempre cuida que tengan certificados de calidad y eso desde los económicos cuentan con diferentes certificados ya tendrías que checar un poquito mas si es el caso lo que quieras regalar el número 3, serian botas botas o calzado para motociclista este calzado viene reforzado para que en caso de un accidente sufras menos lesiones en lo que es tobillo, empeine, etc. el siguiente seria las chamarras las chamarras te protegen aparte del frio traen protecciones internas con las cuales en caso de caída te protegen lo que son los codos hombros, espalda, pecho, etc. eso es si conoces la talla si no conoces la talla o mas o menos tu le calculas que podrías comprar número 1, un esqueleto el esqueleto son estas protecciones pero van sobre una chamarra muy delgada de malla y entonces como en mi caso que soy muy caluroso puedes usar eso encima vas protegido pero no vas agobiado por el calor si ese seria el número 1 el número 2 puede ser un chaleco ahorita te lo exigen aquí por seguridad no por seguridad te lo exigen como medida para poder circular con tu motocicleta pero igual te sirve de de medida de seguridad traer un chaleco con reflejantes llamativo, etc. muchos traen bolsas muchos traen otros accesorios igual si no lo usas todo el tiempo pues tal vez al momento si tienes que hacer una parada de emergencia te va a servir son medianamente económicos igual hay otros precios y ese seria el número 2 el número 3 serian los buff o bufandas son estas bufandas que son de una pieza que te pueden servir en el caso de los buff tienen diferentes acomodos te pueden servir para el frio para el calor si hay tierra si hay mucho aire o te pueden proteger el cabello lo puedes configurar para que te proteja el cabello y de la sudoración del casco etc. el número 4 serian lentes del sol o transparentes toda la gente cuando piensa en los motociclistas piensa que solamente lentes de sol pero no cuando vas en la noche pues te conviene tener lentes transparentes o amarillos o tintados ligeros para protegerte de si te cae alguna basura o lo que sea cuando vas manejando y el último que seria otro que puedes regalar que es lo mas facil vales de gasolina que a la gasolina cualquiera le viene bien y te rinde un monton número 2 una camara de acción camaras de acción encuentras desde 500 pesos hasta 10-12 mil pesos número 3 paquetes de cera y pulimento estos paquetes los venden en diferentes marcas y pues ya cualquier cosa que te sirva para detallar la motocicleta llámese cera pulimento abrillantador protección para los plásticos etc. y por último número 4 pero no menos importante herramienta cualquier tipo de herramienta que vaya encaminada a la motocicleta te va a servir llámense dados llaves hexagonales etc. ya cualquiera de estos puntos puedes ampliarlo según lo que quieras comprar la marca y el precio te mando saludos estoy en facebook e instagram como julio titlan ahí puedo responder tus dudas preguntas al respecto igual aquí mismo en youtube gracias y hasta la próxima